El Espíritu de la Iglesia Y ya están en la casa, ¿no? En Dios los hijos, y ya hartamos, y por ello no nos bajamos. No nos bajamos a los hijos, ¿no? Mejoro en Dios. Y ya están en la casa. ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Yo también te digo a los hijos, en la casa. Bueno. ¿Cómo tienes que tener uno? jesús y tengo mi egipto serrote y canta y de tohuay y canta yege por ate un humeite tenga ni nata irido ay sati yo samita iri pirato y cangeri ira jesús bayro te potabite matobiti li tohuay y comante gota yemi kara piscantagetiro te omomeite karari te nirotopite matri jesús iroti kara ike ganenta santana kari pirato aro antagai sati osari ni omong kara ga hie shita kara ike gai ga ga hori ohegi ira esunori kara yabiso vengeri iro nomere tosori nji kara ehiptoge kara hie shita gue ya meta pirato iromiso togo hiri paniro ira yominyi iromigamendoko ira ikko iga ige horio ayinta iromigane ijita barabas yomiyankeri irironta oggeri aisati ikantageri ima chigena minchome oho ga hiri iromasati ogobengarite aro yapato taigaga hori ohegi ikko ga ga igeri ira pirato yamayka noko ga igini pingantinaro ora pameta omiso toga hiri paniro iromigaga yotabi taigaba keri pirato yosame taigiri piko ga igigo kara no miso toga jesus ikanagiri ira itingomigori ohegi ikanke negaga pirato arojenta igoye karan ikisane inda shigari jesus itingomigui saseriroti tenta iraninte inemisantiri jesus machigena karari itingomigui saseriroti ikantagagiri hori ohegi yotabi taigiri pirato yotabi taigiri pirato orano pekogiri keri orano pekogiri keri ikka imaigana ke hori ohegi keri opeko tiri ikko ga santi pirato ira guantagiri mawagiri mawagiri kiri orano jomisata oga giri varabak ippagiri hori ohegi aisati iga keri soraro iripasata keri jesus aisati iribikeko teri aike ya va a ganar que ir a jesús cara y van oque coven ari tomo y ahora hitacha peretorio ya patata gary o magaro pasini ir a pisarote aro y caga y gaba y jesús machaginche giragi sama gori aisati yo ve chico eneri y machayiro y ronti toche y machayikeri aike y cerón de gacari yo ve chato meme gacari oviro natin omi intime taitin omi hori ohegi ya gaige anchagi ipasataan daigakari higitokwe ihubato pianta gary yovatiga gary toto meme gacari shita gari iti ngominto meme gacari kara icong aigge ikabincha taigari iseron taigakari yagabitsagiri manchaginche giragi sama gori ikkago wairi ir aisati imancha ki aike yagai gana keri kara iri bekegoigiri ito nyibokari serari shirene sati ihita shimon iriro iri iri arihantaro aisati hiroho ipaniyaka parigoti iage herosarenke imerato bakari soraro igakeri paga neneeri igoroshite aro yagane neneeri iroti kara yaretaigaka korokotage ora okanti oshigaro igito igamaga aro ipabitakari jesus oha owa ogo no ataga kasanga jen aro hitacha mira karari te hiroki maro jesus aro ira soraro paye ipekota gary jesus karakoroshike haai iake mpibin tegeri imancha ki jesus ipabakage garo yosati akaro terai irionogata sante pabakara ipekogjeri y sangenagero, bailoraka, y pekobirigyeri, okange, yka, iriro, y tingomi, joriohegi, ayisati, y pekogyeri, pite, koshirindi, y chibatakari, jesuz, ayindan, paniro, y bagosnorik, jesuz, pasini, imate, pagok, aro, omongaraka, sanyenari, ora, okanti, negaka, echibatakari, irakantayetiro, te honaninat, ayindan, abisanakari, abachig, y nyoberi, jesuz, ikabegaygeri, ipotegito, taygapa, ikantageri, obiro, ogomerigyeterone, ibanu, tozorinchi, ayisati, unharakimaba, katagiteri, pobechikairi, achi yaman, pigabisaikota, jima, obviate, kagari, mika, mantobian, tachiri, pigeta, jima, koroshika, ayisati, y seron, tagakari, y tingomi, jesuz, ayisati, aisha, ayisati, y araegi, okomiantiro, isanenari, moises, ikantobaka, yogabi, saikota, egiri, ima, tiyena, karari, te, irakabi, saikoti, ma, iriate, iriroka, etingomi, jorio, jegi, agabi, saikon, tachiri, irakaita, jimata, iriate, koro, sike, nanay, tajiri, haro, nangemi, saan, tajiri, aisha, ikanga, irakosirinti, ichi botang gari, ipeko gari, ikanda kota, yeeta, aishikari, irakhesu, ikabe, gari, aishaati, kara, kati nga, paba, uchiti nikiteetane, anta gaisati, kibachi, iroti kara, inema tane, paba, uchabi nita ne, kara, uchabi nita ne, ikkaibata ne, jesuz, eroi, eroi, irama sabagatani, ora, ucanti, pabati, natosarin chitte, vajro, pahiro, piho gobita ne, na, ainta, maakshigenga, kara, ikkaimai kari, ikkantai kari, pinjemo beri, ikkaimeerini, eriak, kumantantachiri, aro, isi ganaga, poro, jago, ichomikantaro, yoa kero, uva, kuchuari, yogu neri, joo kobi kari, ikki, maakshigenga, ikkaibata naga, ipabita kari, jesuz, ikkaange, irini ta, atchi, anecheri, aroka, iri bukashi ta peri, erias, irage peri, iragabi saiko keri, aro, ikkaima santane, jesuz, iroti, ikkaamantaka, kara, ikkaamake jesuz, aito, kara, otisaranaka, aganisati, ora, yoti, gantaro, ivan, otosrinji, ironti, oki, bebiriga, tera, yoguero, arota, kero, ikki, pahiriraka, oparintanaka, konoge, otisaraka, iroti, osobi, aro, ira, kapitan, jesuz, ati, ikan, dakara, ikkaibata naga, ai, sati, ikkaamake, ikange, aiso, nori, ikaseerarika, iriro, ito, mito, sorinji, ainda, sati, kantai, geronda, jinane, pahye, ane, sageri, jesuz, ainda, maria, magarara, sato, aito, aito, sati, pasini, maria, iniro, santiago, karantachi, aisati, iniro, jose, aisati, sarome, uka, pahye, jinane, po, ya, tayeri, ira, jesuz, kara, karireake, upai, giri, ira, peri, tohai, omita, koigari, aisati, ainda, pasini, jinane, pahye, aya, tayaga, peri, iroti, herosarenke, aro, ge, ocha, vinita, ne, iroro, kataki, deri, kara, jove, chikai, ge, hie, shita, kero, gerai, pareta, saboro, kara, ima, gori, aiki, aro, ipoga, shikeri, pirato, poro, arima, te, asati, hitacha, jose, iriro, ikarata, ii, pasini, obatakakantachi, iri, ikarati, setenta, ono, kara, ya, pato, taigaga, iriro, inyakani, natage, machi, genga, aisati, yo, ya, kero, iragantane, to, sorenji, kara, intingui, vintageri, antagaisati, machi, genga, te, interogiri, irakobengari, ipogasi, peri, yamano, peri, kama, ge, jesus, no, kogini, pinindakagina, naganeri, igamaga, no, miankeri, omoroke, ima, bukaka, pirato, kara, aroye, ikama, ge, jesus, ikai, maganteri, iga, habitante, soraro, yosami, toberi, ai, sonori, kama, ge, jesus, kara, ikomanteri, kapitan, pirato, kara, ais, nori, ikama, ge, ipo, eri, jose, igamaga, jesus, ai, ge, iage, jose, yamanantero, tokoya, kaninaro, irorai, yo, ge, peri, igamaga, jesus, iponatangari, tokoya, yomiankeri, omoroke, ora, yomorokera, hirai, kara, mupege, ititigero, mupe, jashitokunto, bakari, kara, yomiankeri, igamaga, jesus, zomagi, unetzaikeri, maria, magarara, sato, aisati, pasini, maria, iniro, jose. Pa, vizanake, katagiteri, koma, koreantage, aike, piyage, maba, chinane, maria, magarara, sato, maria, iniro, santiago, aisati, sarome, piyage, pamanantage, kasanga, jengaro, arota, otiri, tayerime, jesus, oketa, ye, tanai, irondi, domingo, kara, iriraike, kontepachi, paba, parete, gaga, chinane, omoroke, posami, tobaka. pa, irira, ka, titigai, gairo, ne, ora, mope, jashitakaro, omoro. okataanthai, ne, ga, ga, ga. okibe, gint den, dinde, mopu, gara, unen chayegga, pero okibe, mopu, aru, gya, u. shiri ngaha. aru, okayegana, ke, zo, magi, omoroke. unyo, peri, unweena, serari. isabiga, seya ji, ava, ga, snori. Y si, y yo, ¿no? Y yo quiero decir que yo le llamo a mi nombre en mi nombre. Y yo quiero decir que yo lo llamo para mi nombre, y yo quiero decirte por qué es lo que yo. Te lo llamo con esta gente, pero si, ¿no? ¿ yükas? Porque escondimos aquí en este lugar y si noayeras, ¿Qué es lo que se puede hacer?